La Policía Nacional Civil ordenó una lista de varios detenidos que fueron trasladados a diferentes centros penales del país, desde las Bartolinas del Sistema de Emergencia de Sonsonate. Este día como delegación Sonsonate se va a hacer el traslado de 68 reos al penal de Apanteos y la cantidad de 48 reos al penal de Izalco. Con estos traslados estamos prácticamente minimizando lo que son el hacinamiento en Bartolinas. El vocero de la PNC dijo que se tienen más fechas estipuladas de traslados para reducir el hacinamiento que se tuvo durante todo este 2018. Efectivamente, para este año culminamos el día de mañana trasladando un total de 23 mujeres y 10 reos comunes al penal de Apanteos. Con eso cerramos este año satisfactoriamente. Para los familiares de reos la policía hizo un llamado para que consulten en el 911 para ver a qué centro penal fueron llevados. Así es, todos los familiares tienen derecho de saber cuál es la situación de sus familiares y efectivamente cada vez que se hace un traslado se ponen los listados al lado de afuera donde se recibe la comida. Ahí todas las personas pueden abocarse, los que tienen familiares detenidos y ver si aparecen en los traslados. Por otra parte destacó que todos los traslados ya realizados se han llevado a cabo con éxito. Sí, efectivamente se le ha dado cumplimiento a los requerimientos y estamos excelentes ahí con la programación. Estas acciones esperan continuarlas en enero para evitar así que el hacinamiento se vuelva a dar en estas bartolinas y otro tipo de inconvenientes como enfermedades. Adriana Andino, TBS Noticias.